de la mañana. Bueno, venimos hablando del tema de los inquilinos, las dificultades crecientes para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades donde, bueno, hay una enorme cantidad de problemas que se juntan, ¿no? La falta de oferta, la pérdida de poder adquisitivo, la actualización, la competencia con los alquileres temporarios que se hacen en dólares, con lo cual la diferencia de los propietarios es muy grande. Bien, y todo esto hace que se junten con años y años y décadas de falta de acceso al crédito hipotecario, con lo cual tenés también lo que se llama un fenómeno de creciente inquilinización. O sea, hay cada vez más familias de inquilinos y cada vez más familias de inquilinos que gastan la mitad del salario del ingreso familiar en sostener ese alquiler. Fernando Oberkovich es sociólogo especializado en urbanismo, tiene una columna muy buena en Cenital que escribe estos temas. ¿Cómo andás, Fer? Buen día. Hola, María, ¿cómo andás? Bien, hicieron en este caso un trabajo puntual, ¿no? Con una ONG que se llama ASIG para tratar de relevar un poco la profundidad de este problema. Claro, yo también trabajo en ASIG, en el programa de Derecho a la Ciudad, y hicimos un trabajo con CINPEC y con TECHO para ver un poco todos los problemas que tienen las ciudades en términos de organización territorial. Puntualmente en ASIG venimos laburando mucho el tema de alquileres, así que nuestra propuesta dentro del documento pasó por ese lado. Ahora, cada vez en el país en general, digamos, ¿no? Primero, hay cada vez más inquilinos, más familias de inquilinos. Sí, sí, está creciendo fuerte ese porcentaje. Ya son 2 millones de hogares inquilinos, alrededor de 8 millones de personas. Para que tengas una idea, entre el censo de 2010 y de 2022, se pasó de... en realidad no del censo, del EPH, porque el censo todavía no tiene ese dato, pero se pasó del 16% de familias inquilinas al 20, casi 21% de familias inquilinas en todo el país. Pero en algunas ciudades, como, no sé, Buenos Aires, obviamente, pero también Córdoba, el aglomerado Río Grande-Ushuaia y otros aglomerados, están arriba del 30% y casi 40% de los inquilinos. O sea, hay cada vez más familias que alquilan. Y también por el tema del incremento de los alquileres y la caída de los salarios, cada vez los alquileres se llevan una porción más grande de los ingresos familiares. Claro, nosotros en Asís hicimos una encuesta a principios de año, y la hicimos junto al CED y otras organizaciones, y nos da que el 32% de las personas inquilinas que viven en el AMBA gastan más de la mitad de su salario en pagar el alquiler. En 2021, que había ya una encuesta muy similar, estaba cerca del 25-26%, es un aumento bastante grande de personas que gastan más de la mitad de su ingreso en alquilar, que es mucho más alto que lo que recomiendan todas las organizaciones internacionales, que gastan alrededor de un tercio del ingreso. Un tercio, sería una relación. Es como el banco, cuando sacas un crédito, ¿no? Que el crédito no puede superar el 25%, ¿no? La cuota no te puede superar entre el 25 y el 30% de los ingresos, porque de esa manera el banco se asegura que le vas a pagar, porque después tiene que vivir, básicamente. Claro, sí, sí, sí. Claro, exacto. Bueno, y en este sentido también, otro de los datos que vimos en la encuesta, es que más del 60% está en deuda, que las personas inquilinas están endeudadas con, en el mejor de los casos, con algún familiar, algún amigo, y en el peor, con alguna actividad financiera, digamos, de esas que prestan, así, a tasas muy altas. No necesariamente para pagar el alquiler, pero, obviamente, tiene que ver con el alquiler, porque, bueno, destinan cada vez más plata para el alquiler, y después, de última, no se retrasan con el alquiler, pero se atrasan con salud. Toman deuda para otra cosa. Salud, claro. No, para ir para ingresar, porque el problema es que el costo del ingreso, del alquiler, es muy, muy alto. Ahora, estamos charlando con Fernando Bercovich, sociólogo especializado en urbanismo. Fer, el tema de la construcción de viviendas, o sea, hay cada vez más inquilinos, porque no hay crédito hipotecario, y además, no se construyen casas, o las casas y viviendas que se construyen son con fines de, nada, de ahorro para el sector que tiene cierto poder adquisitivo y trata de proteger sus ahorros comprando viviendas, pero con fin de inversión, si se quiere, no gente que necesita una vivienda y accede a la posibilidad de ingresar a una vivienda. Bueno, ahí hay un montón de causas al mismo tiempo generando esta situación no muy ventajosa para los inquilinos o las inquilinas. Una que mencionabas vos es clave, que en urbanismo llamamos la financiarización o comodotización de la vivienda, la vivienda como un activo financiero, que hay mucha tradición en la Argentina, además, de ahorrar en ladrillos, que hace que por ahí la persona que compra una casa la compra más como reserva de valor que como un servicio a la comunidad de darle al alquiler. Entonces, ahí tenemos un fenómeno que en Buenos Aires es muy clave, porque es justamente donde el suelo urbano es más caro, que es un crecimiento muy alto de las casas vacías, por ejemplo. Tenemos, según un estudio que hizo CDESU, que es un centro de estudios, que hizo un pedido de información sobre el consumo de energía eléctrica, le digo que hubo un aumento entre 2018 y 2023 del 45%. ¿De casas vacías? Claro. Fíjate, tenés un problema de acceso a la vivienda paralelo a un crecimiento de las casas vacías, ¿no? Claro. Hoy en Buenos Aires tenés alrededor de 200.000 casas vacías, que es un montón, cerca del 12% de todo el parque habitacional está vacío. Claro, claro. Y ahí hay que pensar cómo, ¿no? Porque, digo, hay muchas ciudades en el mundo que están pensando este problema, sobre todo las que tienen por ahí el impacto del turismo temporario, qué pasa con los locales, o Alemania. En Alemania el Estado está comprando viviendas para volcarlas. Está expropiando. Está expropiando para meterlas al mercado, ¿no? Sí, pero ahí el mercado es diferente porque vos tenés a grandes jugadores que son dueños de muchísimas propiedades. Como los dueños de flota de taxi, digamos. Claro, alguna cosa así. Exacto, claro. El Estado ahí, en general hay una tradición en Europa, sobre todo en algunos países de Europa, sobre todo en Europa Central, en Alemania, en Austria, un poquito en España también, del Estado jugando mucho más activamente en la oferta de alquiler, que acá en Latinoamérica no está tanto en Colombia, hay alguna experiencia, pero no está tanto en esa tradición, porque también el porcentaje, pensar que en Berlín, por ejemplo, el 80% de la gente alquila. Claro. Entonces, bueno, obviamente, a medida que vaya creciendo el porcentaje de inquilinos, el porcentaje de personas que nacen inquilinas, o sea, se van de la casa de sus padres a alquilar, y probablemente se jubilan y siguen alquilando, ¿no? Y ahí pasa algo que el alquilarse tiene que volver obligatoriamente a una política pública, porque si no, bueno, estás como... Sí, cuando merman tus ingresos y llegás a la etapa de inquilino, de jubilatorio y todavía seguís siendo inquilino, se te complica más todavía. Totalmente. Bien. Fernando Bercovich, sociólogo especializado en urbanismo. Gracias, Fer, que tengas buen día. No, gracias a vos, Mario, mucho. Hasta luego. 7 y 40 de la mañana. 8 y 40 de la mañana.